La familia Jukilov de vacaciones en Cancún, JD Pantoja se compró un nuevo automóvil, te comparto a continuación todo lo que estuvieron haciendo, pero antes veamos el nuevo auto de JD Pantoja. ¿Qué pasa, Jukilov? Ay, Madre Santa. Ufff. No, manche, bro. Qué chingón se ve. Milo es el mejor. Claro, no parece. Es otro carro. Algo bien, algo bien, bro. Mira lo que le hice a los Jaro, ¿viste? No lo pediste, pero yo lo hice para que le diera un toque. Te fuiste. Qué chingón se ve. Brutal, ¿verdad? Me encanta. ¿Te gusta? ¿Estás contento? Sí, claro. ¿Qué tal te pareció este nuevo automóvil? Déjame en los comentarios si te gustó este color o si no te gustó. Y bueno, ahora a continuación te comparto las vacaciones de Kimberly Loaiza en Cancún, pero antes escuchemos a la abuelita de Kim a Sofía cantando una canción de cumpleaños. ¡Gracias! Y llegaste tú cuando era el amor, y en su prioridad dañe en mi alma a mi amor. Y en tu mirada, esa claridad, que tuvo su oliva la llena, esa realidad. Me pude sentir dolor y dar ilusión, y a tener que estar que te va en mi corazón. En aquel amor, y a nadie creer, porque eres tú aquel que yo siempre seré. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti. ¡Que Dios bendiga al cielo! ¡Bravo! 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 Sin duda alguna, la abuelita de Quima Sofía es muy talentosa. Déjame en los comentarios si tú ya conocías esta canción o si no la conocías. Y bueno, ahora sí ya no te digo más, te comparto a continuación las vacaciones del Team Hooky Love en Cancún. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!